La idea fue acomodar un poco el club, empezar a renovarlo y a darle una lavada de cara para poder mostrarle a la gente que hay gente con ganas. Fuimos sumando gente, los chicos fue un llamado telefónico, los amigos, y bueno, acá estamos ahora trabajando todos por el club. En realidad hace formalmente 15 días que lo estamos haciendo, siempre nos juntamos a la casa de alguno a comer algo y hablar las cosas que queremos para el club. Y bueno, salió todo esto, ahora empezamos de a poquito. La idea fue juntar entre nuestros amigos alguna platita acá, una puerta allá, y bueno, después empezó a sumar gente, y gracias a Dios pudimos conseguir la pintura para los vestuarios de la Semiliano, pudimos conseguir las maderas para acomodar los vestuarios, así que todos contentos por lo que estamos haciendo. Entre todos nosotros, el grupo que formamos, estamos pintando, gracias a una donación de Emiliano Girola, que también es un jugador del club, estamos pintando los vestuarios, también compramos una puerta, también estamos arreglando el vestuario visitante, pusimos los pisos, vamos a comprar también una puerta. Bueno, también Pablo, no sé si te va a comentar ahora un poco de que estamos haciendo una rifa, que vamos a sortear una Play 3, que la vamos a sortear ahora el 29, son 5 números por 80 pesos. Bueno, y con esa plata vamos a ir mejorando un poco las instalaciones, que es lo que queremos entre todos. ¿La rifa ya está en la calle, ya se está vendiendo, o cómo es la respuesta de la gente? No, la verdad que la respuesta de la gente fue muy buena, gracias a Dios que vamos bien. Creo que la vamos a vender todas para el 29, con esa recaudación vamos a seguir haciendo cosas, por el club, y bueno, y por los chicos que están viniendo. Si alguien quiere números de la rifa, ¿cómo lo puede conseguir? Comunicándose con nosotros, igualmente hicimos un Facebook, tenemos un Twitter que se llama Alvi Pasión, nos pueden buscar, o si no, bueno, a nosotros, la gente que nos conoce, y bueno, para que se sigan sumando en esta iniciativa. Esto arrancamos en 15 días, y que éramos 7 personas, y ahora somos más de 10, y lo bueno es que se suman, somos cada vez más, y las cosas van saliendo. Bien ayuda de todos lados, como venía el que nos donó, Emiliano, todas esas cosas que son pocas cosas que de poco van sumando. Nosotros los días que veníamos a entrenar, el lugar, si no es en la cancha, en el vestuario donde estamos, si no nos acomodamos nosotros, la idea es empezar por ahí, y una vez que está acomodado eso, arrancar por otro lado, y así es el objetivo nuestro. Pablo, bueno, la idea es que también el que quiera se vaya sumando, ¿no? Sí, o sea, invitamos a todos los que quieran al club que se sumen, que la idea es todo trabajar por un bien común que es el club, por los chicos, más que nada, que es lo más importante del club en sí, y los grandes, bueno, son los que representan al club ante la sociedad, digamos, pero los chicos son el futuro, así que trabajamos por ello. Lucas, dejamos agradecer a Industria Veñer, por intermedio de Emiliano y de Juan Ravaglia, que nos donaron la pintura celeste para los vestuarios, a la Cerradero Mara, a Marcelo, que siempre colabora con el club, y también, bueno, a los que colaboran día a día, a nuestros amigos, que fueron los primeros que confiaron en esto, los primeros que dijeron, bueno, si necesito una nueva mano van a estar, así que todos contentos, gracias a Dios, la gente confía en nosotros, y ya, como decía Cristian, la rifa la compraron todos sin ninguno decir nada, y eso es importante porque nosotros queremos que crean en lo que nosotros estamos haciendo, y que crean que también que esto es por el club. Y si alguno quiere sumarse, bueno, ya sea con trabajo, o aportando algo, lo puede hacer. Sí, aportando todo, porque todo sirve, no sé, de una bolsa de cala hasta medio metro de arena, también invitamos a la gente que, bueno, la comisión está haciendo una, quiere hacer una campaña como para sumar socios, invitamos a la gente que se acerque a la gente de la comisión, a que ellos también colaboren para colaborar con el club mensualmente, y los que quieran colaborar con esto, que lo estamos haciendo nosotros, que se comunique con cualquiera de nosotros, con el Facebook, con algún teléfono, que no hay problema. Vamos a intentar ser lo más claro posible, mostrar todo lo que vamos haciendo día a día, así que los invito a todos a colaborar, porque es para un bien común que es el club.